¿Cómo sufren para trabajar? No, esas ideas no sirven. ¿Qué pasa? Es que Carranza está mal. ¿Cómo no? Ya se está pareciendo a Porfirio Díaz en su dictadura. Es el mejor presidente que hemos tenido hasta el momento. ¿Cuál mejor? Yo no veo mejorías en nada. Nada tiene que ver mis estudios con lo que estoy viendo. ¿Qué no ves en progreso de México? ¡Pero falta! Ay, qué viaje tan pesado. No, pues tú siempre te estás quejando de todo. ¿A poco no estuvo suave el paseíto? No, pues sí. ¿Qué quiere quedarse en el poder? ¡Esa es una calumnia! ¿Qué le pegó? ¿Yo vi quién le pegó? ¡Vámonos atrás! ¡Démele a la pistola! ¡Vámonos! 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 ¡Ya le disparaste! ¡Ahora dime! ¡Ale disparaste! ¡La pistola! ¡Pero sí estaba calumniando al presidente! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Démele a la pistola! ¡Démele a la pistola! ¡Démele a la pistola! ¿Y ahora qué pasó? ¿Lo habrán matado? ¿Quién sabe? Pelean por la sucesión presidencial. Sí, pero eso qué importa. Puede ganar uno u otro. Va a correr la sangre. ¿Eh? Mercedes. ¡Mercedes! ¿Qué te pasa? ¿Que ya estás volviendo a imaginar cosas o qué? Algo muy grave va a ocurrir. Y tú lo vas a ver. No, no. Lo que pasa es que te asustó esto, pero... Ya está bien. Vámonos. ¿Que ya estás volviendo a imaginar cosas o qué? Algo muy grave va a ocurrir. Y tú lo vas a ver. No, no. Lo que pasa es que... Te asustó esto, pero... Ya está bien. Vámonos. Vámonos. ¡Miren! En este momento estamos reuniendo y formando... ¡Miren! Señor presidente. No, pues es que todavía tengo que llegar a aceitar y meter carbón ahí en la mano. Pero si el tren sale hasta las doce de la noche y apenas son las siete. Oh, pues sí, pero es que también quedé con la disquecomisión esa de ir al centro bregonista, el que está en Tacubaya. Estamos de alerta. Dicen por ahí que Carranza de un momento a otro manda agarrar al general Obregón. Qué raro. Desde que te conocí hace dieciséis meses, dos semanas y tres días, he tratado de que te intereses en la vida política, fracaso total. Y de repente en tres días te conviertes en un militante que raya en el fanatismo. No, no, no. Yo no me convierto en nada. Yo nomás te estoy diciendo lo que me dijo don Lupe. Pero tú sabes bien que estamos en peligro de guerra, ¿eh? Estamos en peligro de que la bola se vuelva a levantar. Ah, sí, ¿y por qué? No, pues no sé, pero... Pero dice don Lupe que si Carranza se atreve a agarrar al general Obregón, pues imagínate. Su mamá le va a entrar a la guerra contra el gobierno de acá. Y de ahí, pues detrás de ellos se viene Zacatecas y Sinaloa. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pocos conmiernos! ¡Viva los pocos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el general! Sabiéndose cercado, Obregón aprovechó su estancia en la Ciudad de México para entrevistarse con el otro candidato independiente, Pablo González. Su aguda sensibilidad política le hacía ver que pronto poder... ¡Viva! ¡Viva el general! ¡Viva el general! ¡Viva! 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 Perdón, joven Renato, parece que uno de los compañeros trae un mensaje de emergencia. ¿Quiere venir? Sí, con permiso. ¡Viva! 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 ¿Qué pasó? Hay conspiraciones en contra del general Obregón. Tenemos que salir urgentemente. Espérate. Está bien. Ya no tarden en llegar Margarito con el señor Obregón. Nomás quiero que los saluden con visitar a cualquiera de nosotros. Está bueno. Adiós, Margaro. ¿Qué pasa? Garay, ya trabajen que para eso les pagan. Trabajen ustedes. Gracias. Vámonos, Manuel. Órale. Ahí nos vemos, muchachos. Se les baña bien. ¡Viva! 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 ¡Viva!